Bienvenido o bienvenida a Vidente Azteca, el mejor canal de oraciones para tu vida. El día de hoy te traigo dos oraciones que ayudarán bastante en tu vida, porque son oraciones para dormir, oraciones para descansar en paz, porque sabemos la importancia del descanso para reponer energía y fuerzas en la lucha diaria, y por ello te traemos estas dos oraciones para dormir bien y profundamente, para que las puedas rezar antes de dormir y que te ayuden a conciliar el sueño en paz y tranquilo. Comenzamos con la oración para descansar toda la noche. A veces queremos contar con suficiente paz mental para dormir toda la noche, pero es imposible encontrarla. Si ese es tu problema, esta oración para descansar toda la noche, al rezarla con fe, dejas toda tu vida y seguridad en manos de Dios, y podrás dormir durante toda la noche con la certeza de estar protegido bajo el manto de Dios y libre de todo pecado. Ahora, que otro día se acaba, te pedimos Señor Jesucristo, que nos guardes bajo tu amor, con tu gran misericordia, que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte. Renueva todas nuestras energías, e ilumínanos el camino con tu claridad, en otra noche más. ¡Oh Dios, Todopoderoso! Escucha todas nuestras plegarias, recarga nuestros cuerpos con salud, y protégenos como cada noche. ¡Oh Jesucristo, nuestro Señor! ¡Haz de esto una noche tranquila, y concédenos al final de nuestra vida, una santa muerte! ¡Señor! ¡Ayúdanos a dormir tranquilos para poder adorarte mañana! ¡Amén! Y si después de recitar esta bonita oración, todavía no tienes sueño, traemos otra, la oración para hacer antes de dormir, similares, pero distintas, muy poderosas ambas. Esta bella oración para antes de dormir, es perfecta para agradecer a Dios, por todo lo que te ha dado en el día, y por su protección. Es un rezo, que entrega con fe, tu razón del Señor. Es un rezo, que entrega con fe, tu corazón al Señor. Para que lo cuide, y lo mantenga alejado del pecado, entrega tu mente, para alejar cualquier pensamiento, o sentimiento negativo, que te impida el descanso. Comenzamos con la oración. ¡Señor mío, y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte, cada detalle que has tenido conmigo! Te doy gracias por todas las cosas que, por tu infinito amor, me permitiste vivir hoy, porque mis ojos pudieron ver de nuevo la luz del sol, porque mis pies, me permitieron llegar a mi destino, porque compartí tiempo con mis familiares, amigos o compañeros de trabajo. Ha llegado la noche, Señor, y con ella el cansancio, la inquietud y el silencio. Pero aquí, está mi corazón, tuyo, Señor, mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies, que sea tu amor el que me cobije, tu santo nombre el que me arrulle, y tu misericordia la que me levante, que tuyo sea mi descanso, mis suspiros y mis sueños. Amén. No olvides recitar estas dos potentes oraciones, todas las noches antes de dormir, y créeme, lo harás mejor y en paz. Ayúdame a compartir este video, para que este bonito mensaje llegue a más personas, y si te ha gustado, no olvides dejarme un like, y suscribirte, subimos oraciones de todo tipo. Buenos días, tardes o noches, sea la hora en la que nos sintonizas, y que Dios te bendiga. pero no olvides dejarme un like, y que Dios te bendiga. y que Dios te bendiga.